y aquellas asociaciones del señor. Ya está en marcha esa unidad de la discapacidad que no estaba en marcha y también hemos compartido con ellos los pasos que queremos seguir dando por parte del equipo de gobierno para que haya muchas más cuestiones que nos unan y no que nos separen. Hablo de los obstáculos, hablo de poder gestionar por fin algún día sin barreras y le hemos informado de la puesta en marcha aproximadamente también de esa auditoría de la discapacidad para detectar todas aquellas barreras arquitectónicas y que será transversal en todas las concejalías, infraestructuras, educación y todas las áreas del gobierno y del equipo de gobierno que tengan que ver o que decir algo, aportar para hacer que la discapacidad no sea un punto de separación sino que al final podamos algún día hablar de una igualdad plena y efectiva. También hemos hablado del plan municipal de la discapacidad, pero en definitiva y lo más hermoso y bonito de hoy ha sido que hemos puesto en marcha lo que llevábamos en nuestros programas electorales, que no era lo que llevaban nuestros partidos, era fruto del consenso y de la participación que las entidades y las asociaciones en materia de discapacidad y dependencia nos lo pusieron como deberes. Pues bien, hoy hemos comparecido en un día, insisto, tan especial para ellos para decirles que estamos en marcha, que tenemos grandes retos e ilusiones por conseguir juntos y que lo que hoy nos separa no nos va a separar en el mañana.